Y ahora vamos, Poncho, con un recorrido por algunas de las actividades más destacadas de esta 32ª edición de la Filminería, que en esta ocasión tiene como invitado de honor al Estado de México. Vamos a ver la presencia de este invitado especial. El público en general podrá encontrar en este espacio verdaderas obras de arte, producto de manos creadoras, procedentes de los 21 municipios del Estado de México. Me impresionó mucho el de un guajolote, que tiene muchos, muchos detalles, desde una lotería hasta un cráneo. También veo que hay mucha literatura, cosa que uno luego no tiene tiempo o oportunidad de estar cerca de ella. Entonces, sí, muy interesante. Producto de exhaustivas y rigurosas investigaciones, por parte de diversas instancias gubernamentales y privadas, encontramos libros que nos adentran a lugares mágicos, propios de esta próspera entidad. Las representaciones del árbol de la vida están muy bonitas. Las impresiones de los libros. Todo muy hermoso. Nos acordamos de nuestros tiempos, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de todo ello. El barro, este hermoso. Muy bien montado y con un cúmulo de libros que creo que son muy importantes que se conozcan. ¿Vale la pena visitar? Vale la pena visitarlo y visitar el Estado de México, porque creo que está muy cerca como para que no pueda uno gozar de todo lo que ofrece. El particular interés que muestran los visitantes de la feria a esta Sala del Estado de México refleja la curiosidad y el gusto por conocer más sobre las raíces y la historia de los mexiquenses, así como por las innovaciones y desarrollo en las diversas áreas productivas.